Los diputados locales del PAN en Veracruz participaron en la decimosegunda sesión ordinaria del primer año de ejercicio constitucional de esta sexagésima tercera legislatura. Antes de iniciar la sesión atendieron a diversos medios de comunicación. El diputado Yulon Rementería del Puerto habló sobre el tema de seguridad en Veracruz. Dijo que mucho se criticó en campaña la estrategia de seguridad del gobierno federal anterior y hoy vemos con otros nombres pero sigue manteniendo la misma estrategia de seguridad. Pero en ningún momento también es lo justo ni merecido decir que nadie visite Veracruz. El diputado Yulon dijo que el tema de seguridad es algo delicado y no debe politizarse. A la ciudadanía lo que le interesa es que le den certeza y tranquilidad a su familia. No deben lanzarse señales de alerta innecesarias y tampoco lanzar anuncios como si ya todo estuviera resuelto. El diputado Domingo Baena habló sobre las observaciones que le hace el ORFIS cuando fue alcalde de Jaltipan. En total son cinco y no hay ninguna que pueda catalogarse como daño patrimonial. Las cuales son dos impuestos de ICR que se pagaron fuera de tiempo. La tercera observación sucedió con el seguro social que también se paga fuera de tiempo y con eso aclara que es un recurso que de ninguna manera se tomó ya que fue pagado. Y otra observación corresponde a dos cheques del pago de nóminas. Están las nóminas se entregaron a tiempo y desconoce por qué el ORFIS no las valió. Y la quinta corresponde a dos pagos. Una de un constructor que se hizo en una obra en la administración anterior y la otra corresponde al pago de adeudos de 2009, 2010 y tres bimestres de 2011 que fueron autorizados por el congreso para que se pagaran. Baena Corbalá dijo que en la revisión de la cuenta pública existen municipios que no pagaron lo que a él observa. Pareciera que existe un sesgo en la calificación del ORFIS. El diputado Alejandro Zairic habló sobre las prioridades de su distrito, que una de las más importantes es generar empleo y atraer inversión. También comentó sobre los juegos centroamericanos y que siente un cambio de actitud en el gobierno del estado en cuanto a la realización de estos juegos y que no duda que se lleguen a concluir en tiempo y forma las obras.